Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy, mi chicas, pues hoy juega rayados contra tigres. Entonces, wow, o sea, esto acá en Nuevo León, pues ya ven, se paraliza la ciudad. Oigan, Esteban quiere hacer una piscada de res con carne de puerco, entonces en un ratito va a estar picando todo, quiere preparar todo porque, pues obviamente se va a ir a trabajar y, pues, ahorita le dije que si me hacía el favor de llevarme a una tienda que es de Bisú, tienda Bisú, porque ya no tengo polvo. Entonces me dijo que sí, pero me dijo rápido porque quiero empezar a hacer la piscada temprano, pues para estar cenando. El día de hoy comimos espagueti con carne molida, la hizo mi mamá desde ayer. Ayer comimos eso y como sobró bastante porque hizo dos pastas, hizo dos bolsas, pues quedó para hoy. De hecho, hasta el día de hoy me llevé al trabajo de lonche y, pues, quedó deli, deli. No soy como que muy fan, pero el día de hoy, bueno, el día de ayer le quedó para chuparse los dedos. Estoy lavando los uniformes, se me acabó el jabón, tengo que ir a comprar. De hecho, ahorita vamos a ir a la Bisú y luego vamos a ir por Aldi y por Mauro al entrenamiento y luego quiero ir a comprar más jabón para lavar porque la verdad que sí tengo bastantita ropa. Tengo esa ropa que es de Esteban del trabajo. Ya saben que la ropa de él la he hecho con toy tapetes. Me vale, me vale queso, la verdad. Pero no le digan, no le digan, por favor. Este, entonces, pues, bueno. Solamente cuando no se da cuenta si le echas pedido y el mochi no esté viendo esto. Pero bueno, este, y ¿qué más? ¿Qué más? Patricio quiere leche, pero no tengo leche. Le voy a dar nutri. Le voy a dar nutri. Tengo que también comprar leche, ¿vale? Porque, pues, esta no es saludable para ellos. Yo lo sé, yo lo sé, pero, pues, la verdad que sí les doy cuando ya se acabó la lala. Y es que, chicas, parecen unos becerritos. Parecen unos becerritos. Y ya sé que tengo que servirle tanto a Patricio y a Uriel porque se les antoja. Si uno toma jugo, el otro quiere jugo. Si uno toma leche, el otro toma leche. Ay, se me cayó. Entonces, pues, sí. Ya los lavé los vacíos. A Luri le doy bien poquito, chicas, porque como ya no toma biberón, haz de cuenta que este vaso, pues, sí se le cae. O sea, miren, sí se cae. O sea, no sé, él lo tira. Él lo tira. Entonces, pues, poquita. Porque a veces lo veo así, a lo descarado, vaciando todo. Oigan, chicas, quiero decirles que el día de hoy Esteban limpió la casa, lavó el baño, pero no lavó la regadera. Creo que no, porque ahorita entré y el cáncer no estaba limpio. Pero, este, pues, gracias, Mochi. Si estás viendo esto, gracias. No veas lo otro, pero sí mira esto. Gracias, Mochi. Porque, pues, se siente una paz mental, chicas, llegar a tu casa después de trabajar y que tu esposo te tenga la casita limpia. Guau, 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 guau. ¿Ok? Pero, bueno, déjenme les doy esto a los niños. Ah, otra cosa, chicas. Les voy a grabar la receta de la discada porque una amiguita me dijo. ¿Ok? Si encuentro el comentario, aquí se los dejo. Saludos, hermosa. Y claro que sí te voy a grabar la receta de la discada. ¿Ok? Pero también quiero que me acompañen al centro. Y yo creo que el jabón lo voy a comprar aquí en Bodega Horrera. Ya saben que mi Bodega Horrera está bien chiquitita. Mi bodega, es mi bodega. La Bodega Horrera de aquí de la Colonia está bien chiquita. Entonces, pues, nada más literal me voy a bajar yo y voy a ir por el jabón. ¿Ok? A ver cuál encuentro. No sé. Ariel o Aze o Perfil. Sabrá Dios. Pero sí quiero que sea en líquido. Vamos a ver cuál encuentro. ¿Ok? Pero bueno, déjenme tapar la lechilla. Bueno, la nutre, la nutre. Pero sí, chicas. El Estebancito, pues, miren, limpió todo. Lavo los trastes. La estufa tengo que... A ver si le doy una limpiadita. Pero la sala, miren, chicas, está... No han comido, chicas. Me han respetado mi decisión. Tanto Aldo, Mauro, Patricio y Uriel. Obviamente andamos tras de ellos, de que no coman, no coman en la sala. De hecho, ni la leche, ni las papitas, ni jugos, nada, nada, toman ahí en la sala. Porque queremos, obviamente, que nos dure esa sala lo más, lo más que se pueda limpiar. ¿Verdad? Pero, pues, bueno. Déjenme, les doy la lechita y ahorita les muestro. ¿Vale? Oigan, chicas. Quiero mostrarles que hice unos pequeños cambios aquí en el cuarto de los niños. Miren, la cama de Aldo quedó igual. La de Mauro también. Bien, pero la casita la moví para de este lado. Y la cama de Patricio la volteé. ¿Ok? La cama de Pato estaba así. Para las que se van topando con este video. O no sabían cómo estaba el cuarto de los niños. Esa cajonera ahí quedó. Y de este lado, chicas, pues se ve así. Tengo ahí la resbaladilla. Y el baúl también ahí quedó. Solamente que dejé estos dos carritos. Los subí ahí para que no estorbaran. Depuré muchísimos juguetes, chicas. Ese baúl ya no cerraba. Si no me sigues por Facebook, te invito a que vayas a seguirme. Por allá también estamos en el chisme. Y, pues, les comparto un poquito, pero muy resumido. Entonces, allá pueden ver que no cerraba ese baúl. Ya cierra, ya cierra. La verdad que se quedaron nada más con lo dispensable. Pero miren, ahorita tengo que acomodar. Ahí está esa toalla. O sea, voy a limpiar. Voy a ordenar, ¿no? Porque, por ejemplo, estos balones, pues, no van aquí. Esa colcha, pues, la verdad que está muy bromosa. Mauro todavía no la puede doblar, chicas. Es matrimonial. Entonces, pues, está algo bromosa. No se puede. Ellos no pueden todavía. Y voy a descombrar un poquito aquí. Esa plancha, pues, no va ahí. Esto es el uniforme de Esteban, que el rato se va a ir a trabajar. Y, pues, bueno, ¿ok? Este, ¿qué más? ¿Qué más? Le dije a Aldo, porque estas pistas estaban todas desarmadas. Le dije, a ver, Aldito, arma las pistas para que las use Patricio, las use Uriel. Y ya, gracias a Dios, sí estaban todas las piezas completas. Faltaba este y faltaba esto. Y lo bueno que sí salieron dentro de ahí, chicas. Dentro de todo el desmouser que teníamos ahí. Y, pues, bueno. Ahí me caigo. Y, pues, bueno, chicas, así quedó. Y la verdad que nos gustó el resultado. Se ve algo diferente, siento yo. Ya por aquí entras y, pues, ya ves directamente la casita. Y, pues, lo que me gusta, chicas, es de que, pues, Patricio y Uriel se animan a jugar, venir a la resbaladilla, usarla, la casita. Y, pues, todo cool, todo cool. ¿Ok? Pero, bueno, solamente, pues, quería mostrárselos por aquí. Por si lleguen a ver el cuarto, van a decir, van a decir, ay, ¿esta cuándo lo cambió? ¿Qué rollo? Pues, sí, fue el fin de semana. Y, este, pues, bueno. Les digo, si no me siguen por Facebook, síganme. Vayan y síganme, chicas. Que por allá, pues, también les estoy mostrando algo. Este, algo diferente. Ya saben que no me gusta mostrarles lo que hago aquí y lo que hago allá. ¿Vale? Pero, bueno. Déjenme descombrar aquí. Miren. Por ejemplo, esa bolsa, ese gancho. Tengo la plancha, la colcha, las pelotas, la ropa. Esa ropa ahí se la voy a dejar, Esteban. ¿Vale? Ahí se la voy a dejar. Yo creo que nada más se la pongo aquí arriba para que se vea limpio ahí. Pero, bueno. Acompáñame. Y, pues, bueno, chicas. Pues, así quedó el cuarto. Ya todo descombrado. Ya nada en las camas. Más que las puras mochilas. Ya no hay nada tirado. La cama está también. Y ahí le dejé la ropa a Esteban, que es la que se va a poner, la que se va a estar poniendo. Él, si no está muy sucia, chicas, la usa dos veces. ¿Ok? Pero, bueno. Ahí está. Listo. Ya no hay nada. oigan chicas y pues miren esta es la tienda que les digo de bisú yo les digo tienda de bisú chicas porque afuera en su negocio tienen una pancarta grande verdad pues que dice bisú entonces pero venden de todas marcas entonces pues miren ahí les muestro un poquito y adivinen quién me recomendó esta tienda chicas adivinen pues sí el Estebancito mi esposo él vino hace casi un año a surtirme de productos me regaló cuando cumplí 35 años me dio muchos regalitos para ser exactos 35 regalos y todos eran de esta tienda entonces pues ya sabrán yo tenía muchas ganas de venir a conocer esa tienda y hasta que se me hizo entonces pues ahí les dejo pues para que vean alguno de los productos que venden para las que son de aquí de Nuevo León aquí te voy a dejar la dirección está sobre Washington antes de llegar a Cuauhtémoc ok entonces pues ahí échenle el ojo por si quieren venir a echarle un vistazo les paso el dato chicas tienen precios de menudeo mayoreo y de VIP así es entonces si compras más de tres cosas te respetan el precio de mayoreo ok entonces siento que los precios están muy bien en un ratito más más adelante te voy a enseñar unos precios mi idea era chicas mostrarles aquí algunos precios pero no los tienen exhibidos solamente algunos sí otros no de hecho cada vez que yo quería algo me daba como que penita porque andan atrás de ti verdad pues que no te vayas a robar nada entonces este me daba penita preguntarle a la chica de que oye cuánto cuesta y esto porque tenía que ir a la caja a preguntar ya que ella tampoco sabía el precio eso sí como que era algo un poquito fastidioso y yo creo que también para la vendedora pero pues bueno verdad así se manejan ellos entonces yo creo que la chica era nueva porque no se sabía nada de precios y siempre tenía que ir a la caja a preguntar ay oigan pues resulta que no compré nada en la tienda Bisú porque yo iba a pagar con tarjeta de débito y resulta que yo nada más traía tres cosas traía un polvo el polvo Bisú que uso el translúcido traía también un esmalte para pues para las uñas y traía una tinta mate entonces pues eran menos de 300 pesos chicas el polvo valía 70 el esmalte valía 25 estaba bien bonito tengo que regresar primeramente Dios por él y también la tinta mate yo creo que la tinta que está como en 30, 40 pesos entonces no alcanzaba el monto para pagar con tarjeta ay no y este ya o sea mucho coraje porque aquí estaban mis niños todos sudados hace muchísimo calor acá en Monterrey de hecho yo no sé cómo aguantan este tipo de playeras chicas yo no le voy a nadie no me gusta el fútbol pero esta me la regaló Esteban de hecho le digo Esteban yo no gastaría 1800 pesos en una playera prefiero gastármelo en otra cosa o ahorrarlo pero bueno es un regalo de mi moche entonces por eso me la pongo y la otra que tengo que es azul con blanco oila oila acóplate calzón este es de mi mamá de hecho se la agarro pero pues entonces tengo que volver chicas porque el polvo translúcido que tengo ya está todo quebrado ya andan las últimas y pues bueno ok pero ando triste por eso ando triste por eso pero como se dice no pasa nada no pasa nada vamos a volver primeramente digo si con efectivo chicas con efectivo o darnos a la idea de que vamos a a comprar más de 300 pesos para que nos acepten el tarjetazo y eso que era de débito pero ni modo pues no pasa nada no pasa nada ya volveremos después ok esperemos y mañana oigan chicas y que creen que no fui a la bodega horrera se me olvidó decirle Esteban que me llevara y me acordé ahorita que llegaron a la tiendita de la esquina que por cierto les subí una historia en facebook ya les digo si no me siguen por facebook vayan y síganme por allá nos echamos el chismecito y pues bueno y pues me encanta porque yo también las puedo ver que están haciendo pues ando ahí de chismosilla la verdad la verdad me encanta el chisme y pues como me perdieron la la vasijita de la de la de la que yo usaba aquí este pues voy a usar esta que es para el tinte vale que dije que dije que no quería usar en polvo pero como se me olvidó y la la tupí la tupí mira les dije que no quería usar en polvo pues bueno ahí está ni modo ni modo yo creo que con eso es suficiente yo digo no sé porque son los son los uniformes del Estebancito vamos a echarle un poquito más chicas oye amor te digo que quiero hacer quiero pintar quiero pintar esta con que se pintará con tu pintura pero con de aceite verdad o sea de no de aceite de aerosol no de aerosol yo digo que no si yo digo que no no está saliendo Aldo Aldo no salgas está bañando oigan chicas quiero que Mauro les pase su receta de lo que le pone a las papas adobadas son de sabritas que le pones hijo esta es esta es esta Maggie Miche viene todo verdad viene ya la auténtica mezcla polvo de la marca Ahorrera con limón y aparte le pone limón y que mas le pones a la Miche Mix ay no se si hay ah ok no se si hay y le pone Miche Mix la mezcla para las cervezas y le quedan bien buenas de hecho le voy a robar una pero no le digan ok no le digan porque dijo que no me iba a dar el envidioso para que se le quite dijo que no me iba a dar porque me dijo me voy a comprar unas adobadas que vas a querer y yo nada no las voy a preparar y no te voy a dar verdad hijo no hay no pues están buenas ya la probé nada mas son envidiosos están muy buenas ay ya ya así así déjalas ya eso que es amén pero se te fue una semilla eso que es no eso es para comida china no se no se tu papá y sus salsas raras que compran que no se te vayan las semillas ahí está el exprimidor listo ahí está y miren si había michemix esta es de la especial es la más oscura es la más rica la clásica está muy está más tenue está más tenue nada más te lavas las manos por favor ahí está está muy rica que sean locas ¿verdad hijo? papas locas que rico no hombre ya que bárbaro ay no hombre oigan y Aldo que es muy dietético él no compró papitas él se va a comprar se va a comer unos arándanos o si compraste papitas chocoroles si es cierto se compró unos chocoroles ok oigan chicas miren Esteban ya lavó el pues este sartén sote donde va a ser la discada él procura chicas por lo general hacer la discada en un disco porque es discada pero pues como pues va a ser ahorita en la tarde pues no oigan miren como tenemos la alberca o sea mi mamá la limpia y luego se vuelve vuelve a llover y ahí está el disco ok pero pues en esta ocasión no en esta ocasión pues lo va a hacer aquí ok y pues bueno está bien para las personas que no tengan disco en su casa pues puedan seguir la recetilla vale pero bueno ahorita que empiece a hacerlas yo les muestro y de este lado acabo de echar los shorts yo les estoy estoy lavando así de que todos los shorts van en una sola tanda así merongas así merongas pues bueno esto me estresa chicas me estresa mucho yo le pongo 60 60 minutos y ya me aseguré de que no tenga pelusa aquí y listo ahí está nos vemos en una hora tú también te espero por acá oigan y si voy a volver a ir a la a la tienda y voy con mi mamá vamos así en relámpago ya sé lo que voy a agarrar nomás pum 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 y vámonos así es que ahorita les muestro qué es lo que compré vale miren chicas la tienda está en Washington y Poutemoc ahí está entonces aquí está y aquí tienes para estacionarte entonces súper bien chicas ya llegamos a la casa como pueden ver y miren esto fue lo que me estuve comprando yo miren este es un rubor y me lo compré en el tono arena ok en el tono arena donde decía que era tono arena pues aquí no donde donde decía aquí aquí está miren tono arena es el 02 vamos a calarlo no sé cómo salga este es el que yo uso chicas es el translúcido es el 01 y me compré estos tres les prometo que son diferentes pero de los mismos de la misma tonalidad vale vamos a ver qué tal salen pues son de gel y también me compré esta tinta mate que es en el tono qué tono es chicas no veo pues ahí está creo que es el 15 es el número 15 fidelidad será ese será ese el nombre fidelidad es en el tono 15 vale ahí está entonces son mis compras chicas este polvo me dice una tía que ella lo ha estado consiguiendo hasta 175 pesos yo lo he estado consiguiendo más arriba del centro en 86 pesos o 90 no recuerdo y aquí me costó 70 miren aquí les dejo los precios para las que son de aquí de Nuevo León ahí están miren 70 pesos el polvo la tinta mate salió cara salió cara la tinta mate está en 65 yo pensé que unos 30 40 pesos pero bueno fueron 248 pesos chicas siento que está muy bien dicen ahí las chicas de la tienda que si compras arriba de 5 mil pesos te dan precio VIP así es que por si quieren invertirle más pues y vender pues ahí está el dato ok y pues que creen chicas ya saben que una mujer no se puede resistir a este tipo de compras y mi mami se estuvo comprando esto chicas miren esta es el maquillaje que usa ella maquillaje líquido de marca Bisú ella usa el tono 12 también en el polvo polvo compacto me compró este chicas porque estas uñas que me puse las corté con tijera dijo a ver ya li échate uno yo te lo pago ay gracias costó 35 pesos mayoreo si compras más de 3 cosas chicas te hacen precio de mayoreo por ejemplo ahí este si no fuera mayoreo costaría 40 y pues como fue mayoreo pues 35 se compró estos tonos de esmalte en gel este es el top vale este que bonito este otro nombre chicas les digo o sea este este plateadito este como color uva este que viene siendo la base este me gustó mucho ahí está se compró este esta máscara de pestañas que es la prosa yo le dije cómprate esta porque a mí en lo personal me gusta mucho es para maxi volumen entonces muy bien y ella trae ganas de este sello que es para hacer creo que el french ahí está ahí está y ella gastó un poquito más que yo y ella costó 495 pesos miren ahí les dejo el ticket para que vayan checando precios lo más económico fue de 25 pesos pero miren la máscara de pestañas prosa 35 pesos o sea súper súper bien ok y pues obviamente pues te respetan el precio de mayoreo por comprar todo ok ahí está el dato mis chicas pues ya les dije está déjenme voltear la cámara les digo que esta tienda está sobre Washington antes de llegar a Cuauhtémoc nosotros lo que hicimos como venimos de acá del sur verdad pues hacemos de que bajamos todo Cuauhtémoc damos vuelta en 5 de mayo y como que retornamos y agarramos Washington entonces ahí tienen les digo el exclusivo y todo me probé estos miren en algunas en algunos labiales en algunas bases tienen pues para que pruebes verdad te pongas ahí obviamente no me lo quise poner en los labios pero pues ahí están verdad y pues muy bien nada más que se me hicieron muy morados espero y este que me compré este no sea así de morado ojalá ojalá porque no me gusta tanto aunque viéndolo bien miren no verdad es diferente si es diferente es como que cafecito rosita sabrá Dios pero bueno mis chicas déjenme le guardo a mi mami lo que compró ella porque ahorita ya ya se fue creo que iba a un mercadito como la ven como la ven no me invitó no me invitó al mercadito pero bueno chicas y ese y no llevamos a los niños no llevamos a los niños pues esta tienda es para ir sin niños chicas para que no anden ahí agarrando todo y vayan a hacer un desmauser ok pero bueno mis amores déjenme guardar todo y ver que onda con este bancito a ver si va a ser ya la discada para grabarles esa rica y deliciosa receta vale oigan chicas pues les muestro miren este es el labial que me acabo de comprar me encantó de 10 de 10 siento que es un color nude no y me eché el rubor chicas ahorita yo lo único que estoy haciendo de maquillaje es nada más polvo translúcido rubor es la primera vez en estos días que me pongo aquí pero nada más me había estado poniendo en la nariz en la frente y en la barbilla labial pero estaba usando una tinta de esas que son como se dice si es tinta no es labial color rojito color naranjita la pestaña que no falte y el delineado estoy usando delineado en color café y a veces hoy por ejemplo si traigo de que un poquito maquilladita la ceja y es todo o sea siento que si yo chicas lo que tengo miren es esto uy esto esto me agüita les digo que esto si me agüita o sea yo tengo esto como verde ay no no sé como que muy oscuro y tú dices ay pues quítate el vellito pero obviamente tengo o sea pero no es de que tenga el bigotazo si me entienden o si las que me ven así en persona no lo sé chicas o sea creo siento que no entonces pues bueno ahí está me gustó el resultado chicas estoy aquí a la luz verdad pues para que se logre apreciar ahí está estos cabellitos bebés ahorita traigo muchas espinillas miren esta que traigo aquí ay dios mío dios mío pero bueno ahí se tapa un poquito son brotes de la juventud ya cuando no me salgan brotes de juventud ahí me empiezo a preocupar porque eso quiere decir que ya voy a estar viejilla ay mis hijos ay nietecitos no me hagan desastre en la casa a mis alumnos les gusta mucho que hablen así me dicen maestra maestra habla como viejita y digo ay que quieren que les diga niños ahora vamos a dar la clase así como una viejita ay nos los tengo atacados de la reta y yo también con sus ocurrencias obviamente verdad pero bueno ahí bromeamos un ratito verdad pues de eso se trata de eso se trata les digo ahora vamos a decir los números del 1 al 20 en forma descendente como viejitos están listos sí maestra y luego ya empezamos 20 19 18 17 ya saben 17 ay hombre sáquese no se saben los números 17 16 18 oílo oílo no hombre regresenlo échenmelo pa'ca échenmelo pa'ca 16 15 14 no hombre qué burro estás mauro qué bárbaro 14 13 no hombre échalelo pa'ca preescolar 13 12 11 10 8 no hombre no hombre 7 6 5 no hombre no hombre qué burro de veras 1 0 feliz año nuevo ok pero bueno déjenme estoy lavando acuérdense si se acuerdan que estamos lavando ya salió la ya salió esto y también esto vamos a doblar vale vamos a doblar ahorita nos lo echamos bien rápido y seguimos con eso se fijan o sea el bote estaba desbordándose diles hola diles hola 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 oigan yo tengo eso o sea yo soy bien tosca bien tosca si no sabían estoy como Aldo o sea Aldo es bien tosco yo también soy bien tosca ¿verdad que sí? aunque sí pero bueno lo bueno que tengo puro hombre puro hombre porque si no la mujer también sería así a la princesita también la trataríamos así bien toscos pero bueno déjenme ya se acabaron las compras chicas ya se acabaron las compras ahora vamos a las tareas del hogar vale uff chicas a Uri le gusta ayudarme miren échalas mi amor eso mi corazón échalo mi corazón échalo mi corazón échalo mi corazón échalo échalo ui échalo hasta adentro hasta adentro eso échalo bien bien ay no ya no échalo eso mi amor mi amor sí ya échalo sí ya échalo a la basura ahí está ay está bien pesada con razón no podía era el tapete listo mi amor ay ay no espérate espérate ay me la aventó ahí está listo gracias de nada mi amor oigan chicas me pidieron la receta de la viscada esta es la carne de puerco Esteban pues empieza a quitarle toda la grasa y pues empieza a picarla en pedazos más o menos grandecitos ahí está tengo entendido como quiera que tengo entendido como quiera que la carne de puerco encoge verdad por eso están así grandes ah muy bien ahí está miren porque pues encoge ya la pusieron a descongelar y pues ya y ahorita nos vamos a ir con la de res que yo pedí pulpa negra en trozo igual la va a estar cortando en cuadritos oigan chicas y miren esta ya viene siendo la carne de res entonces pues bueno ya está cortada también en cuadritos o sea está bien ya con taquitos no pues aparte lleva salchicha lleva tomate lleva chile morrón lleva salchicha oigan chicas este van antes de hacer la viscada va a ser unas cebollas encurtido entonces pues ya hizo ahí en rodajitas la julianas la cebollita cebolla morada que más le vas a poner amor agua vinagre y miel agua vinagre miel y sal se calientan dos tazas de una taza de agua por dos de vinagre ok le echas miel una cucharada de sal y ya lo pones aquí muy bien excelente dice esteban que la cebolla tiene que quedar bien comprimida entonces ahí vamos ahí vamos yo les grabo vale oigan oigan mauro quiere mostrarle sus espinilleras de quien son hijo del barcelona del barcelona espinilleras que ella no usa dice dice mi mamá miren anda bien combinado su playera de rayados porque juega rayados su short negro ay te fallaron las calcetas y sus tachones multitacos verdad hijo morada no tienes morada y negras tampoco verdad muy bien y las de ley que me voy a poner el uri oigan miren como lo trae uri todo rasguñado hombre chicas ahí donde ven a este uri yo también miren ando toda ay no no enfoca pues yo también ando toda rasguñada está molestionada mira sí pero bueno muy bien hijo pues cuídalas según él ya las quiere vender vamos a ver oigan miren esteban me sacó esta bolsa esta bolsa son todos los juguetes que depuré del baúl del baúl de los recuerdos entonces pues hay que sacarla para ver quien se los lleva donarla o a ver que hacemos ok hay de todo miren hasta ahí son ajas peluches pelotas no hombre hay de todo se ve chiquita esta bolsa pero está grande está grande fue todo lo que sacamos que tal todo lo que sacamos entonces nos vemos Gracias por ver el video 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 Vamos a esperar a que se coza un poquito Ya chicas pues la sal y la pimienta pues al gusto Al tonteo Chicas pues aquí trabajando Tengo ahorita un curso Entonces ya estoy aquí en Zoom Por la aplicación de Zoom Y pues también grabándoles Estoy aquí y allá y en todos lados O sea que no estoy en ningún lado Ay no 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 Estamos poniendo atención Hay que hacer anotaciones de lo más importante Oigan Esteban va a hacer una salsa bien picosa Miren cuántos habaneros le puso Ay Dios mío Dios mío Esto va a picar Y el que va a pagar va a ser el de atrás Ok pero miren les muestro Así va Ay cómo me veo Cómo me veo Ay Comper El Esteban Comper Comper no interrumpas Y pues ahí está Allá ya va todo picadito Y pues bueno Ok Ahí el mochi me está hablando Amor ven y luego ya Y luego ya vuelvo acá ¿Cuál? Ay me gusta poner el chorizo Chorizo Muy bien Solo uno Sí Chorizo Un chorizo Muy bien Sigue Salchicha Salchicha Esa es Pon de dos Salchicha Se lo doy un poquito la salchicha Y ahorita le levantamos De una cerveza Para que se despegue Todo lo que está pegadito Y Le damos a bolsito Todo esto se va a despegar Un poquito Ajá Oye amor Y por qué Pregunta bien ¿Por qué no le metiste Desde un principio Una pala de madera? No Pues se me hace que Este lo meneamos más rápido Ah O sea mejor Mira A lo de vuelta todo Ay esto ya empieza a picar Tengo la puerta abierta Ahorita voy a abrirla De la sala Yo creo que también Porque esto ya empieza a picar Chicas Y yo sinceramente No aguanto tanto Y le está poniendo ahí Una cerveza Se despegue todo Yami Este le va a dar un sabor No malo Sí No mastrozo No mastrozo Y así va acá Ya Le damos un ratito Que se fermente Se baje Se baje un poquito Todo 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 Se molla Sal y pimienta Chile manero Jalapeño Tomasillo Muy bien También le puso cilantro Chicas Y También esto Sí Y le va a poner también Aguacate Y por este lado Así va Miren Ahí todo Vámonos Uno entero Todo en su lugar Ajá En la basurita Sin trastes Sucios Todo limpio Como le gusta El mochillón Es que a veces Es imposible Chicas Muy bien Muy bien Oigan Tengo que aceptarlo Miren Fallé Fallé Como gordita En tobogán Me dejé ir Con todo Con los pretzels Pero No me los comía Todos con nutella Chicas Miren Ahorita No tengo la nutella La nutella Está ya guardadita Pero Este La verdad Que me gustan mucho También así solos Pero miren Ya me los voy a acabar Los compramos El El viernes Creo El viernes Y estamos A Miércoles Entonces Pues bueno Ahí está el dato Fue lo que me tardé En terminármelos Le acabé de poner La cebolla Muy bien Y de este lado Puso a derretir Margarina Y ahora el Chile morrón Chile morrón Verde Ahí sé que rico Ese Es muy crujiente Muy bien No hombre O sea Si rinde Verdad Bastante O sea Cuánto era amor Cuánto de carne Y cuánto De carne Eran 100 pesos 100 pesos 100 pesos de pulpa Y 100 de res Y de los dos Pedí 100 Pedí 100 De puerco Y 100 De res Pues ya saben Pulpa negra Chicas Para que Pues sea buena calidad ¿Vale? Es para uno mismo Que no nos duele el codo En la comida Y Esteban Últimamente Esa margarina La quieres Para la salsa ¿Verdad? Esteban Últimamente Chicas A las salsas Les ha estado Poniendo Margarina Muy bien Mande ¿Tienes mucho sueño? Sí Ok Ahí voy a hacerte masajito Súbete a la cama Muy bien La casa está Se ha mantenido Chicas Se ha mantenido Ahí nada más Un peluchillo Pero miren La salita descombrada Limpia Casi no se sientan ya Si se sientan Pero Pues sí Si están cuidando Ahora Y así quedó Delim Está bien picos Sí Sí Tanto habanero Y yo pues Claro Esa salsa Nada más Es para el Chicos Nada más Para el Como que Nadie come No Cuando no las haces Picos así Pero así no Gracias Bien cremosita Ok chicas Esteban va a ser Una mezcla Curé de tomate Ajo Y Un tomate Un tomate Y chipotle Para que pique rico Ya la salsa picosa Ya la salsa picosa Ya aparte Y para adentro ¿Cómo? Para adentro Chico mugriento Y le falta algo más Quesito Lo último Queso Muy bien Muy bien chicas Pues vamos a dejar ahí Que Igual Que se siga ahí Que se pose un poquito más la carne Sí Con su Juguito Que agarre saborcito Rico Sabroso Muy bien Ahorita les muestro ya Terminado Oigan Esteban A ver Dilo tu amor Vamos a hacer una entrada Una botanita Jalapeño Pops Muy bien Cortas el chile En naditos De un dedo Lo pones a remojar Con sal Una Taza de agua Dos de vinagre No Perdón Es Agua Sal Un chorrito de vinagre Y suficiente agua Sí Este Las dos tazas Y esa era para las Cebollitas encortidas Ah ok Ya que los dejas un rato Remojando Los Limpias Los limpias por dentro Le quita semilla Todo Y este va a ir relleno Y va a ir empalizado Ahorita les enseñamos Cómo van quedando Ok Ok chicas Pues para hacer la preparación De estas rodajas En chiles Pues primero Uso tres huevos Harina Y panco Va a empezar a rellenar Los Chilitos Con requesón Ahí está batiendo el huevo Ya que los Rellenó todos Los va a pasar primero A la harina Después al huevo Y por último Al panco Y ya cuando los tenga todos Pues ahora sí Al aceite Ok Ahí les dejo Unos clips De cómo lo Se estuvo preparando Chicas Esteban va a hacer un aderezo Le puso Le puso Ahí a la licuadora Mayonesa Y crema Al pura Ahí están Esas son las que usó Y por de este lado Chicas Pues ya tiene aquí Para sacarlo Y que ahí se vayan Escurriendo Ahí ya están Pues ya saben Pues con harina Huevo Eso es panco Y después de ahí Se van aquí Y de ahí Aquí Muy bien ¿Eso qué es amor? Chimichurri Chimichurri También al tanteo Muerto Se supone que son Cantidades iguales Ah ok Pero ahorita tengo prisa Que va a empezar El partido Chicas De rayados Contra tigres Chicas Les muestro Pues así quedó La viscada Ahí está Ya les voy a empezar A servir a los niños A mi mami Esteban Ahorita viene y se sirve Esteban ya le está dando Duro y dale Chicas A los chilitos Quedaron buenos ¿Verdad? Los chilitos Algunos pican Y algunos no Ah claro Algunos salieron picosos Y otros no Muy bien Ahí está Y pues bueno Chicas Yo hasta aquí Voy a dejar este video Porque Pues ya nos vamos a encerrar En el cuarto En el climita A ver el partido De rayados Contra tigres Que ya empezó Y pues bueno Ok Pero bueno Mis amores Gracias por haber llegado Hasta este punto No sé de cuántos minutos Se hizo el video Yo sigo lavando Sigo secando Sigo guardando Sale la tanda De la ropa De la secadora Y la cuelgo Directito Para no quedarme Con nada En las camas De los niños Vamos bien Vamos bien Ok Pero bueno Aquí apenas son las 9.23 de la noche Todavía le cuelga Ok Pero yo Hasta aquí voy a dejar Este video Gracias por acompañarnos Este Pues ahí te dejé La dirección Te dejé esta recetita Por si Quieres echarle la vuelta A los que son de aquí De Nuevo León Este A ver si quieren Echarle la vueltecilla A esa tienda Que está la verdad Que bien Bien surtida Y vale la pena Los precios Así lo siento yo Ok Pero bueno Mis amores Hasta aquí dejo este video Ya sabes Ya sabes Cuídate mucho Pórtate bien Si te portas mal Me invitas Y si Dios me lo permite Nos vemos En un próximo video Bye Adiós Gracias.